Cuando imaginamos el verano, es muy bonito, muy agradable e incluso romántico. Pero la realidad es que el calor nos pega la ropa al cuerpo, los cabellos se esponjan, cuando no es que los tenemos pegados en la cara. La realidad es que el sol es de cuidado. Por eso este día nos visita la dermatóloga Rosa López. Bienvenida. Muchas gracias, Bane. A ver, doctora, ¿por qué el sol nos daña la piel? Bueno, el sol emite una radiación, que es los rayos ultravioleta. De estos existen tres tipos, UVA, UVB y UVC. Los UVC los cubre la capa de ozono, pero los demás penetran a la Tierra. Esos rayos, al llegar a estar en contacto con la piel, forman productos carcinogénicos como los radicales libres. Entonces, ese es uno de los efectos principales que tiene el sol en la piel, el cáncer. ¿Hay una hora en que sean menos dañinos los rayos del sol? Como tal, no hay una hora menos dañina. Lo que hay es como que hay una mayor intensidad de radiación entre las 11 y las 2 de la tarde. ¿Broncearse es bueno para la piel? Dicen que a veces sí, que ayuda un poquito a las manchitas, pero obviamente todo en exceso es malo. No, no, no. En realidad, nosotros contraindicamos totalmente el bronceado de la piel. No existe como tal un bronceado saludable. Todo bronceado es malo. Siempre debemos estar usando protectores solares que nos prevengan el cáncer de piel y también las manchas. Las manchas son ocasionadas por esta radiación ultravioleta. ¿Cómo es importante, A.B.? Obviamente es muy importante el bloqueador solar, pero ¿cómo hay que aplicarlo? Bueno, los bloqueadores solares tienen que ser de un factor arriba de 30 primero para que tengan cierto efecto y hay que reaplicarlos. Si estamos en la ciudad, cada 4 horas. Si estamos en la playa exponiéndonos constantemente, pues incluso cada 2 horas. Doctora, ¿cuánto tiempo es bueno estar bajo los rayos del sol? Pues realmente nunca debemos estar en la radiación directa. Lo que nosotros aconsejamos cuando salen es, por ejemplo, que estén en una resolana, que traigan sombrero, sombrilla o sí. Pero en realidad nunca hay un tiempo estimado de que sea bueno. En realidad no debería ser bueno. Y bueno, para los niños obviamente hay que tener un cuidado especial. ¿Cómo los protegemos a ellos? Bueno, los niños pueden usar bloqueador solar después de los 6 meses de edad. Antes de eso, pues solo manguita larga, sombrerito y traerlos como muy bien cubiertos, más que nada. ¿De qué manera podemos tratar una quemadura solar? Bueno, lo primero es la hidratación. Estarnos poniendo muchísima crema, cremas que obviamente no tengan ningún tipo de olor, porque si no nos van a lastimar más. Y podemos usar como pañitos fríos o sí, para como que disminuya un poquito la inflamación. ¿Qué enfermedades deberíamos realmente mantenernos fuera del sol? Normalmente hay enfermedades que provoca el sol, que resalta un poco más. Bueno, hay enfermedades muy graves, como es el lupus eritematoso sistémico. En ese caso, pues no podíamos exponernos a la luz solar. Pacientes con psoriasis que pueden desencadenar mayor. Y pacientes con vitíligo, esas serían como las contraindicaciones más importantes. Normalmente cuando tomamos sol, a veces aparecen algunas manchitas. Ahora, ¿cómo tratamos esas manchitas? Bueno, esas manchas realmente hay que ir al dermatólogo para tratarlas, porque muchas de esas manchas pueden ser buenas y pues ser solo secundarias a la luz solar. O pueden ser hablarnos de un tipo de cáncer de piel. Entonces sí tenemos que acudir al dermatólogo inmediatamente. ¿Y en qué otros casos tendríamos que ir al dermatólogo? Porque aquí estamos hablando un poco del sol y los efectos del sol. Pero en otros casos, ¿cuándo deberíamos saber que tenemos que ir al dermatólogo? Pues cuando tengan una enfermedad en piel, pelo, uñas, cualquiera de esas tres, nosotros nos encargamos básicamente de verla. Muchas gracias, doctora.